Hola que tal amigos, feliz de estar de nuevo con todos ustedes en mi canal Creaciones Bettina Hoy haremos un libro o diario de amor, el cual llamé mi aventura de amor La decoración la hice de Up, espero les guste Solo quien es capaz de amarte con tus defectos y virtudes sin pretender cambiarte Puede brindarte la felicidad que siempre habías soñado Hoy quiero enviar saludos a Otaku Kincenena y a Manolidades Maritza No quieren irme al paso a paso sin antes recomendarles este video Hazte el bolso de verano 2018, haz tu propio bolso de verano con cuerta Paso a paso en el canal de Cuidas Bett Igualmente quiero recomendarles este video Letras decorativas en goma eva o en foamy Es una buena idea para hacer cuadros, tarjetas, decorar cajitas para toda ocasión Paso a paso en el canal, regala siempre amor Si no te has suscrito a este canal te animo a que lo hagas para que no te pierdas Ninguno de sus videos Corta un rectángulo de 24 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y lo vas a borrar con papel o cartulina negra, nos quedaría así Vamos a doblar en la mitad Esta sería la pasta Vamos a utilizar hojas o cartulina de color rojo de 21 centímetros por 26 centímetros Utiliza las hojas que necesites, en este caso yo utilicé 7 hojas Vamos a doblar en la mitad Y con cada una de las hojas vamos a hacer esto, vamos a dibujar un corazón Voy a cortar el botón Voy a cortarlo Nos quedaría así Vas a hacer lo mismo con estas otras hojas Nos quedaría así En los lados voy a decorar con este marcador Graphi Gel De Norma Es un marcador blanco, un marcador de vinilo Voy a decorar escribiendo la palabra Love Y voy a terminar de decorar Esta decoración es opcional si la desean hacer Vas a medir en esta parte superior 2.5 Y luego 1.5 Que sería para hacer unos huequitos Acá en esta parte mide 3 centímetros Y 1.5 centímetros Vas a perforar los huequitos Con punzón o con un palillo Esto lo vas a hacer con todos los corazones Voy a colocar acá Para medir los huequitos en la pasta O sea, para pasarlos Vas a coger cadulla o cordón Vamos a cuadrar bien los corazones Acá voy a ampliar más los huequitos Con este palillo Y vas a colocar dentro la caucha Lo haces así Voy a hacer lo mismo con la pasta Voy a ampliar un poco los huequitos Con este palillo Y vamos a pasar O a colocar La caulla así O sea, pasarla al otro lado de la pasta A la parte superior Nos quedaría así Vamos a hacer un nudo En cada lado Voy a cortar esta caulla Que me sobra Y voy a aplicar silicona líquida En esta parte Para colocar una tirita de papel Y tapar la caulla Para que nos quede más pulido Voy a pulir acá Y vamos a doblar Cada hoja O cada página Vas a tomar foamy De 17 centímetros Por 7 centímetros Y acá voy a dibujar Un personaje De la película App Que es el ave Esto es opcional Si lo desean hacer Solo que la decoración La estoy haciendo De App Y en caso de que no quieras Pegar esta ave O decorar con esta ave Puedes pegar Una foto O escribir un mensaje De la película Gracias por ver el video. 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 Vamos a pegar acá, donde les dije que si quieren pegar acá entonces una foto o copiar un mensaje. Y acá voy a pegarle unos pompones pequeños. También pueden utilizar perlas. Vamos a cortar un corazón en papel con brillo. Acá le pegué unas esponjitas, unos cuadritos de esponja para que me quede en alto relieve. Sería para decorar esta parte de este corazón, esta parte superior. Y vamos a pegar esta imagen de... Acá voy a escribir un mensaje. El amor. Más lindo. Acá pueden marcarla con feliz aniversario o con la frase que necesiten o el mensaje que necesiten. Voy a repasar acá cada letra para que se aprecie mejor. Y voy a delinear acá el corazón. Nos quedaría así. En estas páginas vas a pegar imágenes, fotos y vas a escribir mensajes. Amor, haber tomado la decisión de estar juntos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres con quien disfruto al máximo cada minuto. Admiro tu fortaleza, responsabilidad, paciencia, tolerancia, amabilidad, tu comprensión por ser tan atento, cariñoso y no dejar pasar nuestras fechas especiales. Eres admirable, nunca cambies. Siempre soñé con un hombre como tú y me hace muy feliz de que mi sueño se haya cumplido porque contigo conocí la verdadera felicidad. Y acá pegué una imagen. Escribí a ilud con un marcador negro y hice el corazón con este marcado. Gracias por darme todos estos momentos tan maravillosos en estos años. Y vas a pegar fotos de los momentos que hayas pasado con tu esposo o tu novio. Los mejores momentos. Acá escribí la letra con este marcador y la delineé con el marcador negro. Momentos difíciles de olvidar. Sigues pegando fotos de los momentos que hayas pasado en estos años. Mi amor, recuerdo uno a uno cada instante a tu lado. Cumple juntos. Vas a pegar algunas fotos de cumpleaños. Acá lo que hice fue dibujar unas bombitas. Y las delineé con marcador negro. Y hice estas rayitas con marcador blanco y pegué esta imagen. Amor, recuerdas cuando empezamos nuestro noviazgo. Vas a pegar tus fotos. Cuando, pues el día que empezaron a ser novios. Fue el día más maravilloso y más feliz de mi vida. Con amor todo es posible. Gracias por confiar tanto en mí, por amarme, cuidarme, por entenderme y enamorarte de mí. Seguimos juntos compartiendo bellos momentos y todo con un propósito de seguir adelante en busca de la forma de hacernos mutuamente felices para siempre. Gracias por existir. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por estar a mi lado alegrando mi vida. Gracias por dejarme disfrutar de tu presencia. Gracias por dejarme soñar contigo. Gracias por provocar la ilusión que lleva tu nombre. Gracias por elegirme, elegirme para acompañarte, para caminar juntos, por la vida, elegirme para sentir. Gracias por dejarme amarte. Sabes, me encanta. Son muchas cosas, pero estas son algunas. Tu ternura, tu especialidad, tus besos, tu sentido del humor. Amor, lo que me gusta hacer, lo que nos gusta hacer juntos. Ir a piscina, ir a la playa, leer juntos, ir de picnic, salir de compras y muchas cosas más. Y acá en esta parte que es la última hoja, vas a pegar una foto de los dos y vas a escribir este mensaje o el mensaje que desees. Eres el amor de mi vida. Te amo. Ahora vamos a decorar esta parte superior. Vas a cortar un rectángulo en papel azul, cono sin brillo de 16 cm x 11 cm y lo vas a pegar acá con silicona líquida, vas a imprimir la imagen de la casita de app y la vas a pegar acá. Yo dibujé esta imagen, se me olvidó hacerla cerca, pero cuando imprimas la imagen viene completa. Ahora vas a coger nylon o hilo blanco. Vamos a despegar acá la chimenea, que diría, acá había pegado. Vamos a medir más o menos esta medida y vamos a dar vueltas. En realidad no conté cuántas vueltas di, pero sí deben de dar varias porque recuerden que son varios globitos los que lleva a la casita. Voy a cortar y voy a amarrar acá con un nudo. Cortamos igual acá y en esta parte. ¿Qué sería para pegar acá? Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. Acá igual voy a aplicarle un poco de silicona líquida para pegar y abrimos. Los globitos los voy a hacer con estos pompones. Ustedes pueden hacerlos con bolitas de icopor o con botones, con lo que deseen. Voy a aplicar la silicona líquida y voy a pegar. Van a pegar varios que recuerden que son varios globitos. Y acá en esta parte voy a escribir un mensaje. Mi aventura de amor. Terminamos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos que la verdad me ayudaría muchísimo y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!